Se llevó adelante el lanzamiento oficial del programa universitario de escuelas de educación profesional. Dicha propuesta tiene por objetivo fortalecer la capacitación técnica y potenciar los procesos de inserción laboral. De esta manera se trabajará en áreas del rubro eléctrico y mecánico para automotores, inmuebles, equipos de GNC y sistemas de energía renovable. Es un programa de fortalecimiento de las formaciones profesionales en oficio en todas las universidades nacionales. Ese programa nos va a permitir disponer de fondos nacionales para la compra de equipamientos y herramientas para todos nuestros talleres, analizar nuevas propuestas formativas que vamos a ofrecer a toda la comunidad. Este es un trabajo que se viene haciendo y se está profundizando con todas las organizaciones sociales de manera tal que podamos conocer sus necesidades, poder analizarlas y poner todas nuestras capacidades para dar respuesta a esas necesidades. Así que eso es un trabajo más que interesante. Creo que ahí se materializa el rol social de la universidad de poner el saber al servicio del pueblo. La comunidad de la Escuela para la Innovación Educativa celebró el egreso de sus 145 nuevos profesionales. A través de un acto académico de colación virtual, flamantes egresados y egresadas participaron de esta ceremonia desde las respectivas sedes de la escuela en las provincias de Jujuy, Tucumán, Chaco, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba, como así también desde las diferentes localidades de Santiago del Estero. La UNCE recibió la visita de la escritora Alejandra Slutky, argentina radicada en Holanda, integrante de la organización Hijos. Durante esta reunión se intercambiaron experiencias entre autoridades y miembros del rectorado, el Centro de Estudios Indígenas e Interculturales, el Área de Derechos Humanos de la UNCE y la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades. Asimismo, se hizo alusión al último trabajo de la autora titulado Hermanados en la Historia, los hijos de los pueblos originarios y de los 30.000. Tenía 14 años cuando no tenía más familia y la Cruz Roja me llevó a Holanda y ahí quedé, en otra cultura, otro lenguaje, otra manera de ser, todo, todo diferente. En Holanda hay toda una comunidad de gente mapuche con quien me relacioné y empecé a trabajar después de un tiempo para una ONG. Viajé por África, por América Central, por América y conocí muchos pueblos, gente de pueblos originarios diferentes y me empecé a involucrar. Entonces pensamos este proyecto de investigar las paralelas para después llegar a las diferencias profundas en términos de reparación histórica para tratar de aportar eso, que si nosotros fuimos reconocidos, más se merecen ser reconocidos y recompensados, reparada la historia de la gente de los pueblos originarios. Conjuntamente con la Caja Complementaria y la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, llevaron adelante la entrega de kits escolares con el fin de acompañar a las familias de sus afiliadas y afiliados. Durante el inicio del ciclo electivo 2022, profesoras y profesores universitarios asistieron a la sede del gremio ADUNCE para recibir todo el material escolar de parte de autoridades e integrantes de las mencionadas entidades responsables de esta iniciativa destacaron el esfuerzo interinstitucional y el trabajo mancomunado en beneficios del claustro docente. En la Facultad de Humanidades se realizó una charla titulada Políticas de Memoria, Universidad y Ciencia. A través de esta actividad se buscó dar importancia al trabajo de reparación documental en torno a las víctimas del terrorismo de Estado. De esta manera se propició el diálogo entre la universidad y organismos estatales de ciencia y técnica que contribuya al estudio y el análisis en materia de derechos humanos. Cada una y cada uno de nuestros desaparecidos para nosotros representa un compromiso. Es un testimonio que nosotros queremos generar para poder reparar todo esto que nos ha ocurrido. Nos comprometemos a continuar fortaleciendo todos los espacios de la memoria y que puedan surgir desde nuestra universidad las acciones de reparación que puedan ser necesarias. Muchas gracias.